Hola, soy Valentina. Y vengo a decirles que ya se acerca el fin de año y es bien importante tomar en cuenta varias cosas. Primero que nada, acéptate como eres. O sea, cero cirugías, cero maquillajes, cero botox. Y por último, lo que importa es lo de adentro. Aprovecho para decirles que acabo de subir una foto en mi bikini. Vayan a darle amor. La pijamita esta que me mandaron, muy bonita, ¿no? Y la base, por si se quiere meter a bañar, y ahí pones la tina. Entonces, básicamente son como 10. Si cuentas que este es 4 en 1 y este son 3. Buenos días a todos los que ya salieron de vacaciones mentalmente y porque es diciembre ya van a trabajar a hacerse súper pendejos nada más. Y para ustedes ya acabó el año. Entonces, buenos días a todos ustedes. Lo hicieron. Hola a todos otra vez. Soy Valentina y pues mi consejo de hoy es fluye. El universo quiere que fluya. Vayan a mi nueva foto, a darle like a mi nuevo brasier que me acabo de comprar. Y la virgen sabe que también nuestra reacción sería... ¡Ey, selfie con la virgen! ¡Selvi! No sé por qué tan caro. No, yo era la que te tenía que decir. Sí. Le di un beso, le di un beso. ¡Vente de camina! Ya se marió. Está crudísima. Este lo empecé cuando estaba haciendo la serie de Sobreviví para YouTube Premium, que si no lo han visto... ¿Qué opinarían de que regale todos estos dibujos, que los vaya a esconder al azar en algún lugar y les diga dónde están? Y pues quien lo encuentre se lo queda. Hola, soy Carmina y estoy recabando... Son juguetes para niñas y para niños y nada más para que sepan, a las niñas también nos gustan las patinetas y también nos gustan las pistolas. Y también nos gustan muchas cosas que piensan que solo les gustan a los niños porque son niños. Y no solamente nos gustan otros juguetes, también nos gustan otros colores. Si no nos gustan la ropa, obviamente no solo es rosa. ¿Por qué piensan que las niñas solo nos vestimos de rosa? Vean, mi gorrito es amarillo y se ve súper bien y soy niña. Y me enoja muchísimo que hay niños que se visten de todos los colores y nadie les dice nada. Que juegan con todos los juguetes aunque sean de niñas y nadie les dice nada. Ah, pero si eres niña, no. O sea, tú muñecas. Bueno, pero el chiste es que nos ayuden. Si me pueden ayudar mandándole un mensaje a Daniel Sosa diciéndole que los regalos de sus tías que dejó en mi coche, que son para Navidad, siguen en mi coche y ya casi no irán. Y sus tías se van a quedar sin regalo por su culpa. Y como a Daniel le encanta decir mentiras y decir sí, paso por ellos en una hora o dos te aviso y pasan dos semanas. Recuerden a ustedes que tienen más poder que yo. Ayúdenme, pobre tías de Daniel. ¿Por qué vienes, Daniela? Por los regalos de mis tías. Gracias. 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 Gracias.